Hola chicos, creo que realmente me era necesario hablar de este disco. En estos días, en los círculos y foros donde se habla de música ha sido mencionado con frecuencia, pues el famoso portal Pitchfork le ha dado una calificación perfecta y la crítica en general lo está recibiendo bastante bien. Fionna Apple es conocida por siempre tener un material interesante en su haber, su fusión de pop barroco con alguna clase de piano rock, art pop y el uso de instrumentaciones comunes en la música pop, pero con técnicas y recursos del desarrollo de la instrumentación que van desde lo experimental hasta lo curioso o innovador. Siempre han hecho que la carrera de Apple sea considerada dentro de las más interesantes en los últimos 24 años, pues desde su debut en Tidal en 1996, su sonido se mostraba como una alternativa interesante, con sus bases rítmicas de groovy y acero, hip hopero, sus armonías de art rock, sonidos experimentales y una estructura vocal juguetona que iba desde una influencia de R&B hasta un fraseo despreocupado. El proceso de cada vez involucrarse más en la autoproducción de su material ha hecho que el manejo de sus recursos sea uno cada vez más minucioso y cada vez más elaborado. En su nuevo disco no es que encontremos ningún sonido, atmósfera o técnica que nunca antes haya usado, o que nunca le hayamos visto, más bien encontramos el resultado del perfeccionamiento de las mismas, un desarrollo instrumental elaborado y construido a partir de un entramado complejo. Así que vayamos al tema, hablemos sobre Efect de Bolt Cudders. El disco y su concepto empezaron a ser desarrollados por Apple desde 2015, es decir, es un disco que tomó 5 años en ser terminado, y se puede asegurar que desde ese 2015, Apple y sus compañeros instrumentistas, Amy Aileen Wood y Sebastian Steinberg, se habían internado por 3 semanas en el mítico estudio Sonic Ranch en Texas, grabando y dedicando tiempo a producir en medio del desierto. Algunas canciones que escuchamos ahora empezaron a ser trabajadas desde entonces, se desconoce si en realidad alguna de esas sesiones de grabación permaneció hasta el corte final que podemos escuchar ahora, pero lo más probable es que la mayoría de ese trabajo fue desechado o usado como maqueta de referencia. Al final, la mayoría, si no es que la totalidad del trabajo que escuchamos fue grabado en la casa de Fayona, siendo ella la encargada de la producción y mezcla de casi todo el material, y aunque te parezca incluso una mentira, algunos de los sonidos o voces que encuentras en el disco fueron grabados con el iPhone de Apple, usando la aplicación GarageBand. Ninguno de las voces está editada, con algún dobler, autotune o algún efecto que le hiciera sonar irreal o de estudio pop convencional. De hecho, en muchas canciones se llega a escuchar su respiración, el ruido blanco de la grabación y, si podemos decirlo así, la pequeña desafinación natural y humana que provoca el cantar. Diferenciado de las grabaciones contemporáneas, en donde las voces son editadas a propósito de quedar con una afinación brutalmente perfecta, que es irreal e imposible al cantar, estamos probablemente frente al disco más orgánico e íntimo en cuestión a producción de la carrera de Apple y posiblemente uno de los más naturales en ese sentido de la música actual. Cabe hacer la aclaración que no tiene nada de malo el uso de autotune, de procesadores de voz, del uso de bancos de sonido, sintetizadores MIDI y el reemplazo o complementación de sonidos de instrumentos. Por ejemplo, en la música electrónica casi nada o nada de lo que escuchas fue generado por algún instrumento real y no tiene nada de malo. Esa es la intención. Igual en el hip hop, trap, rock, pop, metal, etc. Es normal, las voces de guturales que escuchas en canciones de metal están procesadas, la mayoría de baterías que escuchas en canciones de rock, pop o metal, hechas en los últimos 20 años, o no son reales, es decir, fueron hechas a partir de algún programa, usando bancos de sonido que fueron editados, para sonar de alguna manera en específico. Y pues sí, no sirve de nada satanizar la música hecha así, dado a que la intención es la de crear un sonido específico en una grabación de estudio, asociado a un tipo de ambiente que se pretende. Su equivalente sería el photoshopear en la fotografía profesional, las imágenes generadas por computadora que se ocupan en el cine, el famosísimo CGI, que es muy popular hoy en día, la propia edición del color en la imagen, todo esto es empleado para generar un determinado lenguaje, una determinada atmósfera, así que pues si se ocupa en la música y en la producción musical, es exactamente para lo mismo, para generar algún tipo de lenguaje o atmósfera. ¿Por qué mencionó todo esto? Porque el escuchar el nuevo disco de Fayona Apple sería el equivalente a ver una película sin efectos, una fotografía al natural, sin edición, lo que no implica el decir realmente si es un mejor o peor material, por el simple medio de su producción, sino que para obtener un resultado así, es necesario muchísimo más trabajo, una dedicación y cuidado del detalle mucho mayor, y un manejo casi magistral en el uso de los recursos, no quiere decir que el grabar un disco con recursos electrónicos de producción sea sencillo o fácil, por supuesto que también lleva muchísimas horas de trabajo, pero hacer un disco en nuestros días, en tu casa, grabado o no en un estudio profesional y carísimo, y a una grabación orgánica implica un cuidado del detalle increíble, una dedicación al cuidado de cada toma casi milimétrica, un ensayo, organización y planificación detallados, en lugar de usar un vocoder o armonías vocales hechas a partir de autotune, o usar algún dobler para reforzar su voz, podemos escuchar su voz al natural, con una afinación e interpretación natural y cuidada al detalle, hay demasiadas armonías vocales hechas con hasta 7 grabaciones de la misma voz de Apple, creando acordes naturales, que se asemeja más a escuchar un coro, que a escuchar armonías vocales de estudio, en cuestión de producción, se acerca más a ejemplos como el Sgt Pepper de los Beatles o el Pet Sounds, en cuestión al manejo de las sesiones de grabación, el sonido orgánico generado, y el collage de juntar varias grabaciones y hacerlas un elemento construido por varias capas de sonido naturales, y que armónicamente se complementan. Y para no irnos tan lejos, podría recordar un poco a la construcción sonora del Post de Björk, o al Light Draven Blut de Gotti, o Gautia, como se pronuncie, en donde lo que más genera la atmósfera del material es la propia autenticidad del producto, la naturalidad de la instrumentación y el perfeccionamiento como instrumentista que conlleva crear una sonoridad tal. De las cosas más interesantes de la instrumentación de este disco es la originalidad, es la manera en la que ésta se construye, como partiendo de un ejemplo de una canción de Art Rock, y diciendo, bueno, para reemplazar las percusiones electrónicas que crean este sonido antinatural, hay que pegarle a unos tubos, a cucharas, o a una estufa vieja, necesitamos un bajo con una riqueza armónica muy profunda, pues hay que reemplazarlo con un contrabajo, que naturalmente suena más profundo que un bajo eléctrico. Necesitamos el sonido rítmico de Slap, natural de las cajas secuenciadoras de ritmo, pues hagamos patrones rítmicos con palmas reales. Necesitamos un sintetizador, pues pongamos guitarras con Slap haciendo glissandos microtonales, clústers armónicos hechos con voces, o voces así muy aleatorias, pongamos guitarras saturadas con el propio amplificador. En cuestiones armónicas, hay pasajes que parecen sacados de una armonía académica, o de algún jazz de nueva escuela, muy bien balanceado, con momentos totalmente tonales y familiares, que contrastan con un uso indistinto de elementos y adornos disonantes, y de armonía extendida. En cuanto a las letras, podemos encontrar desde letras que podrían pintar paisajes de romances frustrados, hasta historias sobre la desconexión personal y social, a veces para buscar un estado de paz, a veces para romperte emocionalmente a propósito. Un poco sobre la vida de estrella pop, pero desde la visión muy particular de Apple, quien es una celebridad que rara vez da entrevistas, rara vez sale de su casa y ni siquiera tiene redes sociales, hace reflexiones propias sobre el maltrato físico y emocional, e incluso como si de una conversación con otras mujeres que han pasado lo mismo se tratase. Meditaciones personales sobre la feminidad Dice Ladies Ladies, ladies Reflexiones sobre un efecto que se avecina La vista del paralaje y la figura La forma y la puerta giratoria que continúa Girando sin más Las buenas mujeres como tú, sin embargo, otro tipo de mujer al que yo no he de llegar Pero sin caer en el que a veces pudiera llegar a ser vista en nuestros días como cliché Sobre el empoderamiento y hermandad familiar Sino siempre visto desde su persona y hacia su persona O el ejemplo de Shamika Una conversación en donde trata de socializar con la nueva novia de su expareja Contada como si fuesen recuerdos de su etapa adolescente Y su naturaleza introspectiva e introvertida De espectadora de la vida y no protagonista Y en una de mis frases favoritas del disco El mal es un deporte de relevos Cuando el que se quema gira para pasar la antorcha Aceptando errores de los demás Aceptando los suyos Aceptando su realidad Su condición Sin idealizarse a ella Sin idealizar a los demás Fayona Apple nos cuenta un poco sobre ella Sobre sus experiencias y aprendizajes Experiencias de sus relaciones pasadas y fracasos personales Ruego por no estar de acuerdo Pero rogar no está de acuerdo conmigo Te dije que yo no quería venir a esta escena Sabes que no vengo por aquellos que te importan Así que cuando ellos dicen algo que más enfadar Ese vino fresón no me va a hacer calmar Pateame lo que quieras por debajo de la mesa No vas a lograr que me calle Franco y humano desde su producción hasta sus letras Es como encontramos este trabajo Hecho con bastante corazón Con bastante dedicación y amor a la creación musical De si es tan bueno Si es el disco de la década El mejor del año O el mejor de Apple Creo que cada quien puede tener una opinión al respecto Pero estamos ante un disco Hecho como pocos en nuestros días Con dedicación y muchísimo corazón El cuidado a cada sonido y cada detalle Pero a su vez Un estilo natural y descuidado Nos hace sentir una escucha íntima Que muchos más trabajos musicales deberían implementar El proceso de hacer un rompecabezas Con diferentes grabaciones Casi de manera artesanal Requiere de un gran cariño por tu trabajo Y dedicación al crearlo Y claro Fue concebido a lo largo de 5 años Cuantas regrabaciones no hubieron Y remezclas de las canciones La entrega a la creación Siempre es bien recompensada Y este disco lo obtiene Lo de si es tan bueno Y lo mejor de lo mejor Solo el paso de los años Lo dirá Ya quiero leer sus comentarios Sobre el disco Y proponerles a escuchar Cada elemento en el sonido Es decir Identificar los instrumentos Sonidos y capas de sonido Que hay en las canciones Y después juntarlos en un todo A una segunda escucha Es una experiencia bastante rica La recomendación musical de hoy Es Flaming Calibers Quienes andan promocionando Su álbum Sea Do The Sky En sus propias palabras Han reconocido las influencias De Gorilas Y puedo escuchar un poco De The Flaming Lips Por ahí también Y su sonido deambula Entre un art rock Y un lo-fi experimental Les dejo los links A su trabajo En la descripción Espero que puedan escucharlos La construcción de canciones A partir de samples Y recortes de canciones Siempre es una propuesta llamativa Así que Vayan a escuchar a esos muchachos Bueno Les recuerdo que ahora Pueden seguirnos en Facebook Y en Instagram En donde andamos planeando Y preparando el especial De los 30 mil suscriptores Así que Pues nos vemos por ahí Gracias por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!